Servicio informativo de la radio, está el presidente argentino, Milei, de gira por Suiza, cumbre por la paz, en este caso condenando la invasión rusa en Ucrania y apoyando a Zelensky, el presidente ucraniano, y considerando que Argentina abraza las ideas que lo hicieron potencia, parte del discurso del presidente de la nación. Cuando nosotros decimos que el principio ordenador de nuestra doctrina es la defensa de la vida, de la libertad y la propiedad de los individuos, lo que estamos diciendo es que hay una relación directa entre la paz, el comercio y la prosperidad. No hay prosperidad económica sin comercio libre, y no hay comercio libre si no hay paz. Y el comercio libre naturalmente pacifica, porque como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. O como decía el propio Milton Friedman, yo puedo odiar a mi vecino, pero si no me compra mi producto voy a la quiebra. Como soy un ferviente creyente en la conciencia filosófica que hay en el liberalismo y la paz, hago hoy este breve alegato en su defensa, ya que estas ideas parecen haber pasado de moda. Creo que es un paso importante para la Argentina poder hacernos presentes primero en la cumbre del G7 y luego aquí en esta cumbre por la paz. Y es parte del gran giro que estamos dando como país, luego de décadas de darle la espalda al mundo. Hay una nueva Argentina que abraza una vez más las ideas que hace 150 años la convirtieron en uno de los países más prósperos del mundo. Y hay una nueva Argentina que busca también recuperar el lugar protagónico en el concierto de las naciones que alguna vez tuvo y que nunca debería haber abandonado. Sepan que la Argentina estará siempre comprometida con la defensa de las ideas que hicieron grande a Occidente y que para nosotros la paz entre las naciones libres no solo es un deber moral, sino la condición necesaria para la prosperidad. Muchas gracias a todos. Estás en La Previa. Estás bien informado.